¡Rato! 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 Se observa como el delincuente aprovecha el embotellamiento de los autos en esta zona para actuar. ¡Rato! Pese al forcejeo, el chofer no sale del auto y tras la presión de los otros conductores, el malhechor solo logra arrebatarle el celular y huye. En la última semana ha habido tres casos. El caso que pasaron un video acá, acá a la vuelta en el semáforo, y en el parque de acá también hay una pareja que estaban en el parque, los han engañonado y se han quitado todos sus carteles. Ellos aseguran que los arrebatos aumentan en las horas punta, pues los autos utilizan avenidas auxiliares como la de la calle Silvia Surco para desviarse del tráfico. En la noche huye un tráfico enorme acá. Un tráfico viene así y ahí es donde aprovechan a robar acá y en la esquina de ahí. Que esta vía, que esta avenida lo hagan de una sola vía, porque es demasiado estrecha y es doble, es doble. Entonces hay un congestionamiento total acá. Los vecinos de Surco exigen mayor presencia policial e iluminación en sus calles, ya que se han incrementado los robos a autos y peatones en las últimas semanas. Nos vamos a poner en contacto con los vecinos para hacer algún documento que nos ayude, para que pongan cámaras, no sé, los nuevos gobernantes que van a ingresar, tomen cartas en el asunto. Frente a este panorama, los vecinos están realizando coordinaciones para actuar de manera conjunta y evitar que esta situación se agrave. Gracias. 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 Gracias.